Hola a todos hoy les traigo el segundo vídeo del maratón de panecillos fáciles y saludables de mi canal estos panecillos no tienen lácteos ni huevo pero si tú estás haciendo la dieta keto puedes utilizar esta receta porque le puedes agregar la proteína del huevo y de la leche sin ningún problema no están hechos con avena en esta ocasión no tienen gluten pero están llenos de fibra si tú quieres saber cómo hago esta receta no te vayas porque comenzamos les daré una información importante sobre algunos ingredientes que vamos a utilizar usaremos linaza molida es recomendable molerla en el instante en que la vamos a utilizar para que no pierda sus propiedades puede ser del color que guste dorada negra etcétera si tú quieres hacer esta receta keto deberás usar en lugar de la linaza dos huevos grandes recuerda es linaza o huevos uno u otro vamos a usar el dulzor de arándanos deshidratados pero le vamos a agregar a esta receta un poquito de azúcar puedes utilizar miel azúcar refinada piloncillo o incluso como yo azúcar moscavado también puedes utilizar lo que es el edulcorante natural muy recomendado para los diabéticos esta receta puede adaptarse para las personas diabéticas vamos a utilizar extracto de vainilla usaremos aceite de coco pero si no tienes puedes utilizar el que tú gustes también usaremos un poquito de polvo para hornear o si prefieres bicarbonato funciona igual en esta receta además usaremos harina de coco es importante que sepas que la harina de coco rinde mucho es un poquito más cara pero en realidad con muy poquita harina puedes hacer muchos panecillos y usaremos el líquido de tu preferencia comenzaremos por activar la linaza recuerda que las cantidades de los ingredientes irán apareciendo escritos en letras blancas a lo largo del vídeo a la linaza le vamos a agregar agua tibia calientita esto es para conseguir un gel que imite al huevo si tú vas a utilizar huevo omite este paso la mezclamos un poquito y vamos a reposarla por algunos minutos para obtener el gel que necesitamos en un recipiente más grande vamos a poner la harina de coco muchos dicen que la harina de coco es cara pero en realidad sale más económica porque con un poquito de harina rinde pero para mucho le vamos a agregar el dulzor de tu preferencia si es en polvo vas a utilizarla aquí pero si es miel la vas a poner junto con los líquidos agregamos el polvo para hornear o el bicarbonato y una poquita de sal también agregaremos una cucharada rasa de fécula de maíz si no quieres consumir fécula de maíz puede ser fécula de yuca fécula de papa o incluso harina de trigo pero no es muy recomendable porque ya le estarías agregando gluten vamos a mezclar estos ingredientes muy bien para deshacer todos los grumos ya bien mezclados los vamos a reservar nuestra linaza ya tuvo que haberse activado debe de quedar con esta consistencia como viscosa esto es normal y esto es lo que necesitamos porque imitaremos al huevo ahora agregaremos el líquido de nuestra preferencia puede ser bebida vegetal o lo que se dice leche vegetal yo estoy utilizando leche de coco puede ser de almendras de avena etcétera pero puedes utilizar leche de vaca para obtener la proteína de la leche agregaremos tres cucharadas bien llenitas de aceite de coco puedes utilizar también aceite de oliva o bien aceite vegetal de tu preferencia un poquito de vainilla o extracto de vainilla y vamos a mezclar muy bien todo esto puedes utilizar un globo o unas varillas pero recuerda que el aceite no se va a integrar por completo esto es normal pero por lo menos lo mezclamos bien ahora vamos a agregar los ingredientes húmedos a los ingredientes secos la harina de coco tiende a absorber demasiado líquido por eso es que rinde tanto comenzaremos por mezclar con una cuchara primero para tratar de integrar un poco todo esto luego con la ayuda de una cuchara bastante grande o con una espátula vamos a presionar todos los grumos de harina para que se humedezcan bien porque te pueden quedar de repente partes sin humedecer es momento de agregar los arándanos y ahora sí a mezclar muy bien con la ayuda de la espátula vamos a tratar de que los arándanos no se queden o no se apelmacen en un solo lugar ya lista nuestra mezcla es momento de formar nuestros panecillos vamos a untarnos las manos con aceite de coco y vamos a partir nuestra mezcla en seis partes iguales ustedes lo van a hacer así en seis partes iguales yo lo voy a hacer en partes desiguales porque les quiero mostrar qué sucede si tratan de hacer panecillos muy grandes o muy anchos es mejor que los hagan delgaditos y de un tamaño considerable ahorita les muestro cómo es que los deben de hacer vamos a tratar de formar con nuestras manos unas fichitas que estén más o menos de un centímetro de grosor y las vamos a acomodar en un sartén si tu sartén no tiene antiadherente es recomendable que lo untes con un poquito de aceite y vamos a formar todos nuestros panecillos de esta manera ahora es momento de taparlos porque los vamos a llevar a cocinar así de fácil está nuestra receta vamos a cocinar por alrededor de 20 minutos por un lado y 20 minutos por el otro y con el fuego casi a punto de apagarse si tu sartén es así de delgado como el mío por favor si tu sartén es grueso o si deseas hornear lee bien estas indicaciones que te dejo aquí pon pausa para que las leas detenidamente después de 20 minutos voy a destapar mi sartén si se fijan la tapa junto mucho vapor pero esto nos favorece para conservar la humedad de nuestros panecillos si se dan cuenta se cuartearon un poquito pero esto es normal lo que debemos procurar es que estén doraditos de las orillas o de la parte de abajo porque los vamos a voltear yo lo haré de una sola vez porque son muy delicados y no quiero que se me quiebren si tú prefieres hacer panecillos en triángulos tipo escones saludables como los del vídeo pasado puedes hacerlo también con mucho cuidado porque el sartén está caliente los vamos a voltear miren si se fijan algunos no se alcanzaron a dorar porque no les daba directo la flama lo único que voy a hacer es poner a dorar un poquito más lo a los que les faltaron y en las partes donde les faltaron con mucho cuidado voy a poner panecillo por panecillo en el sartén vuelvo a tapar y voy a cocinar por otros 20 minutos por este lado pasado este tiempo miren cómo están los panecillos súper doraditos porque con el calor del sartén comienzan a agarrar un color bien bonito si ustedes quieren que las orillas se doren pueden hacer esto pero no es necesario es pura vista los vamos a tapar y con el fuego apagado los vamos a reposar por cinco minutos después de cinco minutos ahora sí voilà están listos nuestros panecillos huelen delicioso miren la pieza pequeña no se cuarteó y está entera si se fijan las otras piezas si les pasó un poquito como que se empiezan a cuartear son muy tiernitos ahora los vamos a dejar enfriar ahora sí ya están fríos y se los voy a mostrar la pieza pequeña se mantiene muy firme y no se cuartea pero son panecitos muy chiquitos esta es la pieza que yo les recomiendo si se fijan no está cuarteada pero cuando comencé a hacer los más grandes miren este ya tiene por aquí una quebradita ups miren se acabó de quebrar aquí en el plato no se diga de este que está más grande porque ya está todo cuarteado así es que yo les recomiendo que hagan este tamaño ahí se me está haciendo agua la boca miren se los voy a mostrar por dentro quedan con una textura así como que les diré como si fueran mazapán se me afigura a mí rico miren nomás esta es una delicia y huele desde que los estoy preparando y sabe no que va delicioso no puedo ni hablar están bien ricos si la receta les gustó les pido que compartan con sus familiares y amigos por las redes sociales porque me es de mucha ayuda si tú eres nuevo en mi canal y es la primera vez que me ves te invito a suscribirte porque no tiene ningún costo además activen las notificaciones para que les lleguen mis vídeos cada receta del maratón les iré dejando en el primer comentario de cada vídeo los enlaces a los vídeos y recetas anteriores para que no batallen y puedan ver todo el maratón de panecillos saludables no se vayan porque siguen los agradecimientos un abrazo dios los bendiga y bye bye y a todos los suscriptores y suscriptoras que recrean mis recetas y además me envían sus fotografías les quiero agradecer de corazón recuerden que ya son muchos seguidores y de cualquier forma yo voy a publicar todas las fotografías que me envíen únicamente tengan un poquito de paciencia porque voy despacito leyendo todos los mensajes que me llegan a facebook twitter o instagram si tú quieres enviarme tus fotografías únicamente busca en la caja de descripción aquí abajo de cada vídeo los enlaces a mis redes sociales y ten por seguro que te publicaré como agradecimiento les mando un abrazote muchos besitos gracias y bye bye no te pierdas mis nuevos vídeos presiona el botón suscribirse y da clic en la campanita para ver mis vídeos anteriores da clic en la imagen o el nombre de mi canal no te olvides de compartir en la caja de descripción encontrarás el enlace a mis redes sociales de corazón te pido un gran like